En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina y el director general de la CONAFOR, Jorge Rescala Pérez, signaron un convenio para el desarrollo forestal sustentable del estado, que compromete para este año 371.8 millones de pesos para emprender diversas acciones en el territorio estatal a favor de la prevención de los bosques. El mandatario Jesús Reina dijo que Michoacán es reconocido por su riqueza y vocación forestal, pues además de ser un quinto lugar nacional en biodiversidad, posee regiones de gran importancia hidrológica por la función que realizan en la recarga de acuíferos. Este convenio tiene la finalidad de establecer una coordinación eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable mediante la ejecución y promoción de programas productivos de protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los suelos forestales de sus ecosistemas. El director general de la CONAFOR, Jorge Rescala, resaltó que se apoyará la incorporación al manejo técnico forestal maderable de 25.000 hectáreas, el establecimiento de 1.100 hectáreas de plantaciones forestales comerciales de distintos tipos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.